Después del ataque lanzado por el portavoz de Podemos contra el magistrado de la Audiencia Nacional, el propio vicepresidente se ha sumado a la ofensiva marcándole los tiempos al instructor. Mientras el gobierno en el Congreso ha oficializado este jueves su hostigamiento a la cúpula del Poder Judicial. El propio vicepresidente segundo lanzaba su particular ofensiva contra un magistrado en particular, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Y por si fuera poco el ataque de número 3 del Ejecutivo a un miembro relevante de la Judicatura, lo ha hecho Pablo Iglesias con el juez que le investiga por presuntos varios delitos. Y con la causa aún abierta. Iglesias ha asegurado este jueves que el intento del juez García Castellón de imputarle no tenía ningún fundamento jurídico, y se ha preguntado quién va a reparar el daño provocado tras seis meses de portadas y tertullas diciendo barbaridades, con acusaciones de delitos terribles. En este sentido, ha presionado al instructor de su caso, y le exige que llame de una vez a declarar a la ex asesora de Podemos Dino Abou Selam. Tal y como pideron desde el principio, repuchando a García Castellón que no accediera dado que así se podría haber cerrado el caso. Es evidente lo que ha pasado, nosotros solicitamos llame a declarar a la víctima para que diga. Y el juez dijo no, no, porque si la llamo a declarar a lo mejor se me cierra el caso, y no podemos seguir hablando de Pablo Iglesias si podemos, ha acusado a García Castellón en declaraciones a TV3. Esta ha sido la primera reacción del líder morado ante la decisión del Tribunal Supremo de no aceptar la petición del magistrado de investigarle, y devolverle las actuaciones sobre el denominado caso Dina. Para que realice nuevas diligencias y decida si procede remitir una nueva exposición razonada contra el también líder de Podemos dada su condición de aforado. El juez consideró, provisionalmente, que Iglesias había cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos, otro de daños informáticos, y otro de acusación y denuncia falsa, en relación con el robo del móvil de Bousselam, en noviembre de 2015 y hechos posteriores relacionados con el mismo. Por tanto, ahora el Supremo pide que se cita a la exasesora al respecto. Pese a estar la investigación en curso, Iglesias ha asegurado que la resolución del Supremo revela que no hay caso Dina sino únicamente el denominado caso Villarejo, y ha calificado de impresionante la capacidad de determinados poderes mediáticos para convertir un caso de espionaje contra él, y su formación a un intento de imputación en su contra.